Tírense, muchachos. Ey, yo, este Nicky Jam y estás escuchando el mejor DJ, Adrián Díaz. Dímelo, bájate, estamos activos. Mételo, Adrián. Voy a hablar un poco de historia, algo que no olvida mi memoria. Resumiendo con detalles un poco de trayectoria del reggaetón que se convirtió en gloria. Como Darío en los tiempos de playero, ese rompe, rompe, que es puro perrero. Don Omar y Tego Garde con bandolero. Y el Fade con sus piquetes de fronteo. Dale, que nos fuimos al garete. Con Julio Volto, que bien se siente. Esto es historia mundial, na' más pa' perrear. Tráeme la combi que ahora sí se va a formar. Porque yo quiero la combi completa. Don, Daddy, Nicky, Puñeta. Yo quiero la combi completa. Ey, chocha, culo, teta. Esto es para ustedes pa' que se lo gocen, pa' que se lo gocen, pa' que se lo rocen. Oye, esto es para ustedes pa' que se lo gocen, pa' que se lo gocen, pa' que se lo rocen. Gózátelo con el sandugueo. Manos pa' arriba se formó el rebuleo. Dile a tu amiga que viva reggaeton viejo. Y a mi vecina que esta noche te perreo. DJ Nelson, mami y mucha Mari. En las discos sonándome voy pa'l party. El fronteo, la gata y mucho money. Motivao los motores, conseguí Daddy. Dale gasolina pa' que suba. Dale don, dale si esto te gusta. En estas pistas quiero que te luzcas. Ponte a perrear si eso es lo que tú buscas. Dile que bailando te conocí. Pues cuéntale, cuéntale que te conocí. Bailando y roma y DJ Urba sonando. Looney Tunes y Noriega con más flow. Ya, ya tú sabes cómo va. Así que vamos a darle tra, 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 tra. No fuimos. Esto es para ustedes pa' que se lo gocen. Pa' que se lo gocen, pa' que se lo gocen. Oye, esto es para ustedes pa' que se lo gocen. Pa' que se lo gocen, pa' que se lo gocen. Yeah, mamita. Aquí te traje esto. Pura medicina. Dale a Tabaco sin parar. Ya tú sabes cómo va, cómo va. Adriandia. Los, los Kangri. Lo de Willander, Tevo Calderón, Don Omar, Don Omar. Vamos allá.